sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en el capítulo el cual ya se encuentra transmitiéndose en vivo y en directo por el canal de las estrellas capítulo correspondiente al número 2 del maleficio en donde miraremos como Vicky le comenta a su tía que su madre Beatriz conoció a Enrique por otra parte miraremos el como Enrique confiesa que él fue quien acabó con la vida de su pareja su anterior pareja ya que él fue quien hizo el mayor sacrificio así se lo comenta Gerardo recuerda suscribirte a tu telenovela día a día si el vídeo fue de tu agrado que tengas una excelente noche